Gato, ahora dale, hey, gato, dale, dale ahora Este gato loco loco pero no es el fondo bien Se parece mucho a Gangel y tampoco el fondo bien Es un gato muy minoso y tramposo a la vez Es un gato muy minoso y tramposo a la vez Salí gato de acá, date para allá, déjame entrar a la cara, déjame molestar No vengas, goberna, que ya te dio la vez Si volvés otra vez te voy a samanquear De la cola guiaste el techo y un tiro vas a parar Con el todo lo que encuentra no le importa de qué déjame Sea gris o en parada lo mismo lo va a tragar Algún día prueba de esta y también le va a gustar Salí gato de acá, date para allá, déjame entrar a la cara, déjame molestar Salí gato de acá, date para allá, déjame entrar a la cara, déjame molestar No vengas, goberna, que ya te dio la vez Si volvés otra vez no voy a samanquear De la cola guiaste el techo y un tiro vas a parar Si lo ves con un martillo seguro te va a golpear Si lo ves con un martillo seguro te va a golpear Sega el techo y un gatito cuando se pone a chalón Salí gato de acá, date para allá, déjame entrar a la cara, déjame molestar No vengas, goberna, que ya te dio la vez Si volvés otra vez no voy a samanquear Este gato lo conozco, traba acá, ya te encontré ¡Gracias!